La línea Vioré presenta otra más de sus maravillas. La nueva mascarilla autotérmica Vioré. Limpia profundamente tu cara en un minuto. Solo Vioré produce un calor instantáneo que disuelve y elimina el exceso de grasa en solo 70 segundos. ¡Un facial de un minuto! ¿No es increíble? Vioré. Limpia de verdad.